Hey, yo quiero prenderte, quiero tocarte, también saborearte Y que me hagas volar por las estrellas, yo quiero flotar Tú sabes, tú sabes muy bien que yo quiero más, me quiero elevar Hey, yo quiero prenderte, quiero tocarte, también saborearte Don't worry, be happy, ya saben como dice Bob Marley Me pongo bien loco, con los ojos rojos, me pongo bien crazy, no hay mercy Forja, prende, fuma de la verde, que aguamas y hierbas pa'l ambiente Yo quiero tenerte conmigo hasta el fin, relax, relax Con un poco de hachís, green el color, sabroso el olor Quiero sentir el placer una vez más, el humo flota, mi cabeza explota No soporto no tenerla, no es una chica, es mi planta preferida Con mis camaradas la encendemos, todo va muy bien hasta el transcurso del tiempo Siento lento mi movimiento, esto es perfecto, no importa el momento La planta es prohibida, pero no en mi vida Ya saben 4.20 es la hora de quemar Pero cuando es la hora de legalizar, volar y volar, quemar y quemar Ya te la sabes carnal Hey, yo quiero prenderte, quiero tocarte, también saborearte Y que me hagas volar por las estrellas, yo quiero flotar Tú sabes, tú sabes muy bien que yo quiero más, me quiero elevar Hey, yo quiero prenderte, quiero tocarte, también saborearte Hey, yo quiero prenderte, quiero tocarte, también saborearte Y que me hagas volar por las estrellas, yo quiero flotar Tú sabes, tú sabes muy bien que yo quiero más, me quiero elevar Hey, yo quiero prenderte, quiero tocarte, también saborearte Chau, 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 chau Chau, chau Chau.